What's up homies, nos volvemos a encontrar aquí en el stand de Zona Añejo Singani, Tezemoto. Bueno, estamos aquí conversando un poco con la modelo. Wendy, ¿qué expectativas tienes para hoy? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, que vengan a visitarnos aquí al stand del Ron Terremoto, ¿no? Que somos, es una empresa innovadora, nueva acá en el mercado, que se trata de un Ron Añejo, ¿no? Muy bueno, muy natural y todo eso. Y sobre la dirección, ¿dónde le podemos adquirir? ¿Qué productos tienen? Bueno, por el momento estamos con el Ron oscuro y el Ron blanco. Ahorita no lo ponemos en el mercado por esto de motivo de... Bueno, vamos a conversar aquí con don José, el propietario que nos va a estar indicando. ¿Qué tipos de Zones tiene aparte de Zones de moto y la dirección? Muy buenas noches. En esta oportunidad, pues nosotros estamos haciendo una promoción de este producto, que es un producto puro, natural, totoreño al 100%. Evidentemente, el nombre viene en base al suceso que ha ocurrido en Totora el año 98, por eso quedó el nombre de Terremoto, Movimiento Telúrico. No es porque el Ron sea un producto muy fuerte, como muchos lo ven por el nombre. Pero sin embargo, estamos ofreciendo este producto en dos calidades, que serían el Ron blanco y el Ron oscuro. En este caso, prácticamente como estamos viendo acá, podemos observar un Ron blanco de manera, destilado de manera natural. Evidentemente, en el destilado que hacemos nosotros, es un destilado con bastante garantía. El tridestilado ofrecemos, no ofrecemos simplemente un destilado. Hacemos lo que es la melaza de caña y la fruta de temporada, más el fermento natural. Ese proceso, una vez que ya tenemos el jugo fermentado, entran directamente al proceso de destilación. Y esta destilación la hacemos por tres veces, no es un solo destilado, es el tridestilado. De ahí es donde bajamos después a los toneles de roble para que esto vaya madurando con el tiempo. Esto ahorita, el producto que estamos ofreciendo, tiene una maduración de unos, de tres a cuatro años. Y como verán, ahora estamos lanzando al mercado, con el objetivo de posesionar prácticamente el producto ya en el mercado. Esto ya data, digamos, de unos cuatro años atrás. Pero, de momento, estamos cuidando un poquito la imagen y la calidad del producto. No queremos lanzarlo todavía al mercado, porque sabemos muy bien que en el mercado que echaban vino, los que adulteran la bebida están a la orden del día. Y, bueno, pues nuestro proceso de camino que estamos emprendiendo, una vez que se lo adultera, lo van a matar. Queremos que el producto se posesione y posteriormente ya lanzamos al mercado esto, ¿no? Bueno, sobre la dirección, ¿cómo uno le puede adquirir el número de celular? La dirección prácticamente del momento yo la estoy manejando. No hay en el mercado, no vas a encontrar en ninguna licorería, en ninguna tienda particular todavía, hasta, como les decía, pues tener un buen momento de posesionamiento, posteriormente lanzar. En la dirección mía, por ejemplo, yo atiendo personalmente. No trato de que no haya intermediación de entremedio. Me piden, yo atiendo personalmente a las personas, llevo el producto, entrego el producto de manera personal. Estoy con la dirección, es la avenida Kilómetro 7, que está justamente detrás del cuartel Cite. Es la zona de La Chimba. La avenida se llama Kilómetro 7, está entre los dos parques, Mariscal Santa Cruz y el parque Escuela, el Gusanito, que le llaman de la alcaldía. El número es el 1551 y el teléfono que estamos manejando de la casa es el 44 48 952. Y el celular mío es el 774 99 168. Cualquier pedido, cualquier consulta, estamos pues prestos a atenderlos, ¿no?